Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Erasmo Rojas. Como les hice ayer mención, hoy vamos a hablar acerca de los artículos escolares para preescolar. Los principales artículos escolares para preescolar son PEN RULER ERACER SCISOR MARKER BOOK PENCIL CRYONS TABLE CHAIR Como ustedes están viendo, hoy estábamos mostrando los artículos escolares para preescolar. La primera actividad que me gustaría mostrarles y que a ellos les llama mucho la atención es la de colorear. La primera actividad sería que ellos empezaran a colorear los dibujos como este. Este es un BOOK ERACER ERACER PENCIL 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 Estos pequeños dibujitos que ven en la parte de abajo y tienen que posicionarlos en el lugar donde corresponden. Cuando ellos posicionan en el lugar donde corresponden, tienen que colorear. Esa es una de las actividades de los artículos escolares. Como siguiente actividad de los artículos escolares es... PENCIL Además de que aumenta su detención. PENCIL 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 están divirtiéndose después de que ellos dicen un artículo escolar ellos deben de pasar el estambre a otro compañero y así sucesivamente hasta que se arma una telaraña grande esa es una de las actividades para la atención la siguiente actividad que me gusta considerar al momento de realizar la clase es poner todos los flashcards alrededor del salón de clase y ellos tienen que buscarlo ellos tienen que buscarlo obviamente que como una competencia tienen que poner a su compañerito escoges dos compañeros para que ellos busquen dentro del dentro del salón de clase este la el artículo escolar que tú escoges el primero que lo trae obviamente que se gana un sello o se gana una estrellita esa es otra de las actividades la otra de las actividades que me gusta que me gusta darles para que llame les llame la atención es mostrándole la flashcard y ellos tienen que escoger el artículo que yo le que yo les voy a hacer mención supongamos aquí yo escojo share y ellos tienen que ver la manera de escoger el artículo y tocarlo y poder demostrar y así sucesivamente todos los compañeritos tienen que pasar para que para que vayan viendo y adivinando los artículos bueno eso es todo por el día de hoy espero que les haya agradado este vídeo y que le den dejen sus comentarios en la página clases en línea en facebook muchas gracias bye bye take care see you tomorrow